¿Qué es, Ananda? Un ramo de agua. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Qué le pasa si es? ¿Están en el hielo? ¿Ya? Este es un ramo. ¿Esta? ¡Ala, la! ¡Wow! ¡Pon terminado! Le está echando su mayonesa con aceite de oliva, de rico, de huevo, de rinco. Y ahora le va a pasar su terminado. ¡Ala, la! ¡Ala, la! ¡Ala! 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 ¡Ala, la! ¡Ala! 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 No sólo huele rico, sino no es tan fuerte y sé que el mollo es odiado por los... Es que es interesante y natural, ¿no? Y no nos hace daño. ¡Ala! ¿Ala! ¡Ala! ¡Mira cómo el palito lo sostiene! ¡Se creen un equilibrio! ¡Lo lo hacemos con tanto peso, ¿no? Tiramos una caleca y sale por ahí. ¡Ala! 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 ¡También le podemos dar un impulso para que giren! ¡A ver! ¡Otro un pulsoito más! ¡Mmmmm! ¡Está muy bueno! ¡Mmm! ¡Ana! ¡A està! ¡Con bicarbonato! ¡Ya! ¡Sí! ¡Uy! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Nada! ¡Gracias! ¡Interesante! Le pegó una tapita y es un chico bien caliente y eso se genera ilusión y eso se genera ilusión y eso se genera ilusión y acá es que esto gira y esto gira como una bici y si se rompe esto y esto lleva arboljitos y tienes una bola y ahorita me voy a pasar por acá y se pone esa paleta y se pone esa paleta y se traga y se traga ¿Pero para qué quieres que se trague? Ah no, es siempre esto para demostrar cómo se dice ¿Qué es lo que estás haciendo? El reciclado del agua y la visita y se trata como cuando los humanos usamos el mar los bares a los ríos porque el agua está en contacto con los ríos y más que todos por eso como está en contacto los que es una coca es una copa es una copa En la hoja de papel tenemos, por ejemplo, un hombre o por ejemplo, una copa, y le damos la copa con agua y intentamos leer a través de la copa con agua lo que dice acá. Y se tiene que buscar las letras, y si encuentran las letras va a ver de que las letras resultan a colores. Ah, como agujas, imán, clavo y martir, pasamos el hilo, amarramos el hilo, y lo amarramos justamente en el centro del hilo, pero antes de eso, con el imán, le pasamos el hilo hasta 30 veces. Después esperamos que se detenga, giramos el frasco y va a seguir así, señalando al norte. Sí, eso es porque en el norte hay un huevo, 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 pero está mal, porque es como comer plástico. Es justamente, si no, los ingredientes se usan para hacer veneno, para matar a la gente del sol. Y también hay otro ingrediente que se usa para petróleo, gasolina y crema. Y si lo quemamos, se quema como plástico. Se quema como plástico. Y en tu estómago también se hace lo mismo. Sí, a veces. Han probado cuando lo ponen en una botella con gasolina. ¿De grafos? Sí. Sí. ¿De todo? Sí. ¿Y así tienes tu estómago? Sí. ¿De todo? Sí. ¿De todo? Sí. ¿De todo? ¿De todo? Sí. Si tienes aceite, aceite de soya. ¿Y lo podemos usar como bechema? Sí. Por ejemplo, si se puede usar como le... El gasificador de madera. Ah, gasificador de madera. ¿Humbo sobrecalenzado? Ya, y el... ¿Marcelo? Se usan solamente una lata, circular, y otra más circular, pero pequeña. ¿Namita no juega mucho? Sí. Este, y el aire entra por acá, le hace huecos, y igual le hace huecos a las pequeñas, este, a las latas también, y adentro, huecos y abajo. El aire entra por acá y hace que el humo se sobrecalmente y el aire impulse a que salga por la parte de acá, los huecos, y puede salir el gas en sí, o sea, para... ¿Qué es lo que va a hacer si se llama pirón? Es mami, no es el mar, es mami. No, 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 no. El miedo, el chico y el nudo, como la quinta, ya me tienen a la venta de sus ciudades del mundo, en la venta de los sánicos. ¿Un gran ciudad? Sí, sí, sí. No, no. Si, no se dispara. Si, no se dispara, no se ven. ¿A la venta? Sí, yo, así. El peto no lo hizo, no lo hizo, no lo hicieron, no lo hicieron, no lo hicieron, no lo hicieron. Entonces, también daño, uno de los cielos, uno de los cielos. Un doctor inglés en México, que está totalmente reemplazado, demuestra las leyes de Nieto. Muy emocionante. Muy bien. Muy bono. A leer la biografía de Nieto. Sí. ¿Y lo que es? ¿Qué está diciendo chica? El eléctrima. ¿Ya? ¿Qué no funciona? El eléctrico. Ya. ¿Y esto? ¿Qué tal? Ya está envuelto con pobre. Y a aprender esto, el doctor, que pide la energía sexual y nos podemos atraer los vitales. Y cuando paga la energía, ya no puede circular entonces, ya no puede atraer nada. ¿Y esa es la que tiene la energía? ¿Qué pasa si le estoy enrollando? Cobre. ¿Qué pasa si le estoy enrollando? Cobre. Cerebron. 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 las cosas así. El proyecto está enfocado hacia la conexión, gracias, aceite de fongolín, aceite de coco y óxido de zinc. La forma de preparar es esta de la preparación anterior, es cuatro aceites de fongolín, cuatro cucharadas, una cucharada de coco y una cucharada y media de óxido de zinc. Eso lo mezclas hasta que no creas ni un solo grupo. Luego echas un equivalente a una cucharada de zinc. La ilusión óptica es toda ilusión del sentido de la vista que nos ayuda a ver las cosas en una forma de rostro, por ejemplo con textura, con colores, etc. Eso se da a la conexión del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Y esto hace que tenga una capacidad de percepción. Por ejemplo, acá vemos una cartilla de una color roja y una negra del mismo tamaño. Y lo comprobamos, ¿no? Del mismo tamaño. A la hora de sacarlo, vamos a notar una diferencia. ¿El negro es más chico? Ajá. Y los volvemos a juntar. Volvemos a comprobar que es del mismo tamaño, sabiendo que... Parece que... Ajá. Y ahora el negro es más grande que el rojo. Sí. Este se da por el collón, las lecciones, eso. Es una habitación, ¿no? Es más resistente porque se da de maría las líneas. Se levantó así. ¿Han visto esos juguetes también que se hacen para cuches, eso? O sea, trabajan con maquinaria pesada también, que agarran peso. Sí, eso también trabaja a través de petróleo. Qué lindo, que no sea solamente con... con pilas que funcionen las cosas, ¿no? Este mecánico, mira, sin pilas. Qué lindo, ¿no? A tres cuartas partes de su nivel ya voy a empezar a calentar. A la hora de que empiece a hervir, yo he cerrado las tres salidas de aire y ese vapor va a empezar a tener presión. A la hora de la respectiva presión que me indica el manómetro, yo voy a empezar a abrir y el vapor va a salir de tal fuerza que va a empezar a mover. Sí, y una de las cosas que siempre dicen, ¿no? Que siempre se escucha es... El alcohol es un desimulante. Falso. Es un depresor en el sistema nervioso. Buena para el corazón. Nada que ver. Puede dañar el músculo cardíaco. No da fuerzas. No tiene pereza. Se acabó. Aumenta el IVY. Incluso lo desplendido. Sí. No abre la vibra. Irrida las paredes del estómago. Ayuda a resolver problemas. Sí. Y genera muchos más. ¿Qué? Combate el frío. Falso. Y lagra los vasos del cuerpo y hace que el caso te dé más prueba y el café de la luz. No existe remedio pasero contra el efecto de la muerte. Un alimento. Incluso mejor la... Este es el huevo vacío. El huevo vacío. Ah, sí. Sí, ya. Se necesita un huevo crúfodo, agua, un vaso de vidrio y una aguja. Ya. Este, con la aguja se hace un hueco en la parte de agua que te pasa. Ya. Y por la parte más aclarada, un huevo que te pasa en el melmerano. Ya. Entonces, de ahí se echa agua, se mete el huevo y ahorita está en el momento que sale una aguja de clara. Sí, una aguja de clara. Ya. Y eso es porque el agua, no, la membrana absorbe el agua y el agua agarra. Es una aguja en la clara para que salga por esto huevo. Ya. Este es el huevo vacío. Gracias. No, 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 no. Primero echas agua en el vaso, luego echas el bicarbonato, luego vas pudiendo, luego echas fideos partidos crudos, luego echas el negro y blanco. El negro y blanco, con el bicarbonato, tiene una dimensión química que hace que se me vayan mas chingala. Luego tenemos que pasaruen los videos, los videos que funciona con el bicarbonato, tengo un keto de ahi, el dedo primer es chime de carme, lo a extraprende son Vibra por adentro. Por acá, de dentro, si lo toca, está muy grande. Y, por ejemplo, una larga. Esta cámara de alta es una larga que se lo pone un poco. Acá, la arena es mixto saltar. ¡Que no voy a ser plata! Bueno, mi experimento es cómo quemar la plata. Como pueden ver, así es la plata del comienzo, y es la plata en la talla prima. Después de eso, se pueden dar extrañas texturas. También esta de aquí, se logra en este soplete, que al momento de calentarla tanto, se comienza a contraer, a arrugarse. La de aquí, se logra gracias a este martillo, este martillo de aquí. Como ven, pueden ver, en piedidura, gracias. Y la de aquí, es un poco más rústica, se podría decir. ¿Y un minuto después de estar caliente en la olla? Claro que sí. Ah, lo dejas calentando todavía. Pero se caliente rápido. ¿Sí? Qué lindo, ¿no? Qué economía tan grande, ¿no? Y esta cocina. Y ahora eso te sirve ya para tu casa, ¿no? Para... Sí o no. Excelente. Y dime, ¿por qué la forma? Tiene que ser esta forma, necesariamente, para que pueda reflejar ambos vidrios. Es una forma parabólica. Claro. Como las antenas parabólicas, siempre los rayos vayan a un punto, se reflejan a... A los otros extremos. Claro, se reflejan a este punto de aquí. Llega a... ¿Cómo calculas la orientación para que esté aquí? Para que esté acá. Claro, para que llegue acá a tu tornilla. ¿Sabes que acá ve las... Yo lo estoy orientando por la sombra de esto. Soy, soy. Y está exacto en el medio. Como se caliente es la olla.